El primero de diciembre de 2022, la revista Nature publicó un artículo de portada sobre un agujero de gusano holográfico. Supuestamente fue creado dentro de una computadora cuántica para demostrar la intersección de la mecánica cuántica y la gravedad. El artículo desató una cascada de tweets y titulares. Nadie ha visto un agujero de gusano. Nadie ha creado uno. Bueno, tomemos la mejor computadora cuántica del mundo y veamos si podemos mapearla para construir el agujero negro. El agujero se vuelve transitable, se abre. ¿Realmente puedes pasar? El problema era, obviamente, que no se había creado ningún agujero de gusano. Básicamente crece sola. Cuando una historia empieza y luego otros medios hacen eco, entonces se propaga rápidamente. Lo que en realidad pasó es que se construyó una computadora cuántica y dentro de esta se pueden hacer algunos cálculos. Cálculos que puedo hacer con mi iPhone. Porque actualmente las computadoras cuánticas más poderosas hacen, como mucho, cálculos que pueden hacerse fácilmente con mi iPhone. Tienes básicamente algo que representa la matemática de un agujero de gusano, pero el artículo claramente se vendió como que al hacer los cálculos que hayan hecho, había creado el agujero de gusano. Dicen esto, al igual que yo podría decir, mira, mi hijo hizo un cohete que va a la luna. Y tú, guau, qué clase de niño tienes. Sí, mira, aquí está. Y te muestro un boceto. Una hoja de papel con un dibujo de un cohete que va a la luna. Y te digo, mira, lo que hizo la computadora cuántica fue exactamente eso. Hay un esbozo de lo que podría ser quizás un agujero de gusano en una teoría hipotética que probablemente esté mal. ¿Es interesante? Sí, interesa. Porque el hecho de que puedas hacer estas cosas con computadoras cuánticas significa que estas computadoras están empezando a funcionar. Y entonces la gente se emociona y salen a decirle al mundo, oigan, creamos un agujero de gusano en una computadora cuántica. Haciendo demasiado énfasis en el agujero, que probablemente no existe, en la teoría que se usó y probablemente incorrecta, y la utilidad de las computadoras cuánticas, que aún no llega, ese es un ejemplo de mala comunicación. Muy mala comunicación. Yo me avergoncé y me enojé con los colegas que hicieron eso. A mí me parece que la fuente del problema son los malos incentivos. Los científicos necesitan asegurar fondos para su investigación y dependen de atraer la atención del público a su trabajo cada vez más. Se ha vuelto parte de la cultura de la ciencia esperar que tengas algo de atención mediática. Y para captar esa atención tienes que vender tu ciencia. Y con frecuencia el artículo no trata del resultado de la ciencia, sino trata de algo más. Las universidades buscan promoverse para atraer estudiantes y reforzar su reputación. Y en el método científico no dice y publica un comunicado de prensa. Pero esto se ha vuelto parte de la norma actualmente. Los comunicados de prensa simplifican y hasta exageran la investigación. Y los periodistas solo quieren la mayor cantidad de clics en sus artículos. El resultado final de este juego del teléfono incentivado pueden ser titulares simplistas y sensacionalistas. Ciencia simplemente errónea. Yo mismo he sido culpable de hiperbolizar una historia científica. En 2014 hice un video sobre el experimento BICEP2. Este es uno de los más grandes descubrimientos científicos de la historia. Al parecer los investigadores detectaron polarización en la radiación del fondo de microondas, supuestamente causada por fluctuaciones gravitatorias apenas una fracción de segundo después del Big Bang. El resultado se consideró la primera prueba real de la naturaleza cuántica de la gravedad y una prueba irrefutable de la teoría de la inflación. Los investigadores incluso sorprendieron con la noticia a André Lind, uno de los fundadores de la teoría de la inflación. Solo espero que no sea una trampa. Siempre vivo con esa sensación. ¿Qué tal si me engaño? ¿Qué tal si creo en esto solo porque es algo hermoso? Desafortunadamente, observaciones posteriores mostraron que probablemente lo que creó la polarización en la CMB fue polvo en nuestra galaxia más que ondas gravitatorias primordiales. Así que bajé mi video. Actualmente, desconfío de hacer videos sobre noticias científicas de última hora. Como en cualquier novedad, hay una alta probabilidad de que los primeros informes estén equivocados. Tan solo hace unos meses se publicó en el servidor de preimpresiones Archive un artículo donde se afirmaba haber descubierto el primer superconductor a temperatura ambiente y presión ambiental, lo que desencadenó una avalancha de atención mediática. Un avance monumental. El superconductor a temperatura ambiente LK99. Una de las innovaciones científicas más importantes del siglo XXI. Si hubiera sido real, hubiera sido importantísimo. El superconductor a temperatura ambiente, claro que es un sueño, porque si funcionara, revolucionaría todo, la transmisión de energía y esas cosas. El mundo sería diferente si sirviera. Pero incluso antes de que fracasaran los intentos por replicar el material y sus propiedades, había indicios claros de que la afirmación era falsa. En la única gráfica publicada que muestra la resistividad en función de la temperatura, la resistividad no baja a cero, como se esperaría en la supuesta temperatura crítica. En cambio, sigue bajando más allá de este valor. Además, la escala de resistividad está dada en unidades de 10 a la menos 2 ohms centímetros. En esa escala, un conductor ordinario parecería tener resistividad cero. Por ejemplo, la resistividad del cobre está en el orden de 10 a la menos 6 ohms centímetros. Un video mostraba el material aparentemente levitando sobre un imán permanente en una supuesta demostración del efecto Meissner. Pero en el mismo video, el material también se pega al imán. Algo que no haría un superconductor. Finalmente, está esta gráfica que muestra que en los últimos 100 años, los científicos han encontrado nuevos materiales con temperaturas críticas cada vez más altas. Pero hasta ahora, los materiales con las temperaturas más altas solo son superconductores a presiones muy altas. Para un superconductor a presión ambiental y temperatura ambiente, necesitaríamos un salto en la temperatura crítica de unos 125 grados Celsius. Es demasiado. Y esto trae a colación el dato de que los resultados más inesperados y sorprendentes son los que llaman más la atención. Pero son esos mismos resultados los que tienen más probabilidades de ser falsos. En ciencias sociales se ha demostrado que los estudios que luego no se pueden replicar reciben en promedio 153 citas más que los estudios que se pueden replicar. Lo mismo pasa con las investigaciones efectuosas en las ciencias físicas. Los italianos, yo soy italiano, hace un tiempo anunciaron al mundo que el neutrino era más rápido que la luz y luego lo midieron. Sí, resultó ser un enchufe que no encajaba bien y, por tanto, la máquina no funcionaba correctamente. Cuando se descubre la verdad, es raro que atraiga tanta atención como el hallazgo original. El efecto de que todo el mundo diga, ah, bueno, esto no funciona, esto no se ve bien o no hay forma de que este material haga lo que dice que hace, eso se pierde en el fondo y no recibe la misma atención mediática. Hay un dicho que dice, una mentira puede darle la vuelta al mundo mientras la verdad aún se está poniendo los zapatos. Pero ese dicho necesita actualizarse para la era de las redes sociales, donde las mentiras tienen ahora una ventaja mayor. ¿Crees que ahora el problema es mayor que antes? Debo admitir que creo que está empeorando. Creo que hay una sensación de tener que cambiar el mundo para llamar la atención de los medios. Exagerar los hallazgos científicos puede darle a la gente una idea falsa de cómo funciona la ciencia. Si el último descubrimiento del que oigo hablar resulta falso, ¿qué otra cosa puede ser falsa? La gente siempre me dice que la cosmología está en crisis y todo ese tipo de cosas porque es el tipo de historias que oyen en los medios. Y la gente dirá, bueno, ¿para qué financiamos estas cosas si siempre es un lío? Hacer afirmaciones audaces sin fundamento también reduce la confianza en los científicos. Estamos ampliando un poco la conversación. No se trata solo de noticias aisladas. Creo que hay campos enteros que están hiperbolizados. ¿Campos cómo? ¿Campos enteros de la ciencia que se hiperbolizan? Sí. ¿Pero qué no son legítimos? ¿Qué son solo patrañas? ¿O a qué te refieres? Ah, no, no, no. No son patrañas. Fusión. La fusión suena mucho en las noticias. La gente cree que está cerca. Hay startups. Hay gente ganando millones de dólares. Exacto. No sé dónde estamos en eso. Ese no es mi campo. Pero hubo un anuncio en particular hace, ¿qué? ¿Un año, más o menos? Me acuerdo de ese anuncio. Sí. Los científicos produjeron una reacción de fusión nuclear que ha creado más energía de la consumida. Un avance para aprovechar el mismo tipo de energía que alimenta el sol y las estrellas. En pocas palabras, se trata de una de las hazañas científicas más impresionantes del siglo XXI. ¿Cierto? ¿Qué es una idiotez también? Pues es en el contexto de la investigación militar, energía nuclear. Básicamente armamento. Y de una forma de hacerlo que actualmente no tiene forma visible de convertirse en forma industrial de producir energía. Sí, no hay forma de escalarlo. No hay forma de escalarlo. Son solo láseres en un palet. Es una cosa pequeña que luego se comprime enormemente y luego básicamente explota. Porque es una mini, mini explosión nuclear. Y entonces tienes más energía que la energía de presión que se necesitó para comprimirlo. Eso es correcto. Pero para poder hacerlo, se necesita una enorme cantidad de energía externa. Y se vendió como un gran paso hacia la solución del problema energético del mundo. Pero no lo es. En el 87, la fusión ya. La gente ya hablaba de ella. Se sentía cerca. Solo requerían 20 años más de trabajo para descifrarla. Y estamos en el mismo punto hoy con los experimentos actuales. Lo interesante de la ciencia es que se puede dividir básicamente en dos categorías. Una es un conjunto establecido de conocimientos y la otra son especulaciones. Cosas que pueden ser ciertas, pero de las que no tenemos aún evidencia sólida. Y como puede haber una infinidad de malas ideas y una sola verdad, la mayoría de estas especulaciones son erróneas. Pero por la forma en que se tratan ciertos temas en los medios, puede ser imposible decir si son parte del conjunto establecido de conocimientos o solo especulaciones muy elaboradas. Hay muchos libros publicados que dicen y entendimos que el mundo está hecho de cuerdas en la teoría de cuerdas. No es cierto. En absoluto. No hemos entendido que el mundo se describe con la teoría de cuerdas. Tenemos una teoría tentativa muy interesante, que es la teoría de cuerdas, con sus éxitos y fracasos. Y es interesante si quieres hablar de esa investigación. Habla de ella, sí. Pero no le digas a la gente que esto es lo que sabemos del mundo. Una pregunta que me hago es cómo evitar hiperbolizar la ciencia. Porque parece que el sistema está diseñado para recompensar la hipérbole. Recompensa al periodista que obtiene las vistas, recompensa al científico que obtiene el dinero o la atención. Y no sé, me pregunto si es posible una solución. Sí, creo que hay una. ¿Y? Es justo lo que estás haciendo. Hablar sobre el hecho de que hiperbolizar implica un riesgo. Si puedo salir a decir, ah, mi computadora cuántica produjo un agujero de gusano y nadie dice nada, es un problema. Si hablamos del riesgo de hiperbolizar, si hablamos del riesgo de presentar ideas, teorías, resultados radicales que son muy, muy provisionales, como sólidos, vamos a poder vacunarnos contra este peligro. En las noticias no presentan la ciencia como presentan al deporte. Al final de las noticias hay 10 minutos de deportes en los que van a hablar de que alguien patea un balón en la cancha y no es particularmente importante. Te dan el resumen completo de un montón de fragmentos de lo que está pasando, pero para que haya una historia de ciencia tiene que ser algo que haga temblar la tierra. Tiene que ser una gran historia. Lo que a muchos científicos les gustaría es tener una imagen más amplia del hecho de que todo este proyecto avanza, de que están ocurriendo muchas cosas y de que mañana sabremos más de lo que sabemos hoy. Pero no es así como lo dan a conocer los medios. En resumen, casi todo el mundo está incentivado para que los descubrimientos científicos sean sensacionalistas. Así que creo que es importante recordar que cada vez que se oye una noticia científica en las noticias, resultados sorprendentes e inesperados que no han sido replicados de forma independiente, lo más probable es que estén equivocados. Pero a pesar de ello, sigo convencido de que la ciencia es la mejor forma de llegar a la verdad. Es decir, claro, a corto plazo, algunos pueden buscar el protagonismo precipitando el análisis de los datos, exagerando los resultados o eludiendo la revisión por pares. Pero a largo plazo, eso no les hará ganar el premio Nobel. Las afirmaciones atrevidas, los errores y los callejones sin salida se desvanecerán en el olvido. Y solo la ciencia sólida que se somete a pruebas rigurosas y se valide independientemente es la que consigue entrar en el conjunto aceptado de conocimientos. Gracias por ver el video.